Bueno, bueno, che, parece que seguimos en fuera de órbita y parece que han pasado 8 minutos de las 20 y parece que 221-508-2447 es nuestra línea de Whatsapp. ¿Pero dónde anda el celu ese? ¿Alguien nos está escribiendo? No hay quien chequee. ¿Ustedes lo tienen? Chicos, ¿podemos chequear eso? Está como una botella al mar, Mariela. ¿Podemos chequear eso? Bueno, somos la UNEOK también, estamos en YouTube, nos pueden ver los rostros y las caras, pero no estamos solos. ¿Saben por qué no estamos solos? Porque hoy es día martes y los días martes pasan cosas muy interesantes, que es que se prende un fueguito para ahuyentar los mosquitos, que es que está circulando como una botella cortada y hay un fernecito con unos hielitos ya, hay repelentes. Agustín Titarelli ha traído un buen off de los verdes. ¿Estamos cerca de un agua? Hay mensajes y estamos cerca de un agua. ¿Qué tenemos? Hola chicos, es el mejor programa. Gracias por estar ahí y por acompañarme de lunes a viernes de 18 a 21. Aguante fuera de órbita. Después dicen que somos los montaner, Dios mío. Es el más montaner del mundo. Gracias Agustín Titarelli, ministro. Hermoso mensaje Agustín, me encanta trabajar con vos. Es hermoso. Bueno, hay off, hay una botella cortada con... ¿Hay unas brasas que se están preparando para algo? Eh, va a haber unas verduras. No, mentira. Hay un animalito muerto, porque la persona que está acá, que ahora lo vamos a presentar, es muy del universo del animal muerto. Le gusta mucho, mucho el animalito muerto, exhibido en las redes sociales. A mí también, igual. Pero unas buenas berenjenas, unos buenos... ¿Sabés qué me gusta mucho? El morrón. Sí, con un huevo adentro. Con un huevo adentro y un poquito de queso. Bueno, ahí tenés un pollo, un pollo reventado. No quiero pollo. No, ahí tenés un pollo reventado. Hoy me eructaste pollo en la cara. No, seas una mentirosa. No mentí, no me eructé. Yo no eructé nada. Hoy no eructó, no eructó, de verdad. Estaban todas las condiciones dadas para que salgan unos olores. Para que salgan unos olores, pero no ocurrió. Bueno. Bueno, sí. Presentarlo de una vez. Sí, al mercado. No, pará, pará, pará. Mirá, mirá. Se está colando un mate acá. Es grande. Bueno, ha venido él. Sin él no es posible nada de esto. Primero, porque tiene auto y no llegó hasta el río. Sí. Segundo, porque tiene la guitarra. Tercero, porque es un regio bárbaro. Y tiene la voz. Y tiene la actitud también. Total. Que vos también la tenés. Sí, pero también. Pero cuando viene él, se produce una conjunción de actitudes. Y es muy lindo lo que pasa. Hoy no está Vicky, ese que no sé cómo va a salir. Yo no voy a poner la voz. No lo voy a hacer. Está quedado todo entre... Pero con nosotros, aquí a nuestro lado, está el mismísimo. El magnánimo. El regio bárbaro de... Es aquí el varano. Vamos, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Eze. ¿Cómo andás? Bien, 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 bien. Bien. Gozando de estos 33 grados a la sombra. ¿33? No sé, debe estar cerca. ¿3-3? ¿Cómo? Siempre estaba el clima acá. La provincia de Buenos Aires, ¿eh? ¿Y acá cómo estás anti-ray? Porque apagamos, estaba bastante congeladito, pero en un ratito. Sí, cuando entremos en calor. Sí, sí, sí. Se puede acercar el control remoto. ¿28? Pero con la humedad platense característica. La humedad platense característica, sí, sí. ¿No andás en situación de que te duele una rodilla? Mano, yo soy de la mano. Ah, mirá. A mí me duele la mano. Es un tema. Pero hoy no, ayer, anteyer, sí. ¿Hacés algún deporte? No, en este momento no. ¿Pero qué has practicado? ¿Qué deportes has practicado? Intenté todo, no me gustó nada. Mirá. Soy de esa rama de gente que odia todo lo que implique sudar y moverse. Ay, Ray, estoy en la misma rama de gente. Está bueno. No, no está bueno. Pero he hecho de todo. He hecho mucho artes marciales. Ah. Hice un buen par de años artes marciales. Hice natación. He hecho gimnasio. ¿Vos fuiste a natación con él? No, no. Yo no recuerdo haber ido a natación con nadie. Ah, ok, 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 ok. Pensé que estaba pasando algo ahí. ¿Por qué hizo algo con las manos? Y no sé, no me acuerdo qué otra cosa. Mirá. Pero bueno, hice alguna así. Mirá ese fresquito. Ah, estás pronto. Hermoso ese riqui. Mirá cómo está ese riqui. El viajero ese. Es bien grande, eh. Es enorme. Está perfecto. Para la gente que está en la radio, les comunicamos que hay un fernet en pantalla. Un fernet en pantalla, ¿no? Porque no podemos tomar alcohol sin alcohol. No, y porque estábamos escribiendo algo grande. Estamos en un lugar imaginario, gente. Y además, bueno, mirá el trazo con el que cortaron esa botella. Es perfecto. Perfecto. Se está volcando, se te vuelca. No, no, no. Mariela, agárralo bien. Están cebando mate con fernet, eh. El fernet, el fernet, eh, no sale. No me quiero manchar. Sí, es que bueno, hay mucha gente hoy. Claro. Hoy hay mucha gente. Hoy vos trajiste tus amigos, tus amigas. Vos trajiste tus amigues. Sí, sí, sí. Vengo a los míos. Agusti Tarelli trajo a todos, al hermano también, a los amigos. Mati Luque vino con la novia. Se armó. Pluma Punk también, y amigas de las novias. Y somos varios. Entonces hay gente que está tomando fernet. Hay gente que está con las latas. Sí. Y hay gente que está con el mate todavía. Todo se junta igual después y se tira en una bolsa. Porque no podemos ser muy grosos. No, claro. No, sí. Y reciclamos los plásticos. Exactamente. ¿En qué lugar estamos hoy, Mariel? Y estamos cerca porque no está dando el presupuesto para ir muy lejos. Punta Indio. Entonces estamos... Me gusta más. Punta Indio. ¿Puervo a Punta Lara o no? Punta Lara. Ya fuimos a Chascomús. Pero me gusta Punta... Bueno, vamos a Chascomús. Es lindo Chascomús. Nos encontramos con Vicky en Chascomús. Sí, está Vicky, dale. Chascomús es lindo. Tenemos una Vicky para poner de fondo también. Chascomús es lindo para ver el atardecer en la laguna. No, tremendo, viejo. Se pone todo plateado. Es impresionante. Sí, sí, hermoso. Bueno, mucho... Y tiene muy lindas las caminatas. Bueno, ¿vamos a Chascomús? Lindos restaurantes sobre la laguna. Sí, hermoso. Se come rico. Yo he comido... Fui mucho a Chascomús en una época. Ok. Muchísimo. ¿Sola o compañía? No, no, no. Iba con una compañía. Muchísimo. Y se comía muy bien. Sí, se come muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, hay lindos restaurantes, lindos barcitos. Con las cenizas de Alfonsín. Claro. Podés ir a la cuna de la democracia argentina. Sí, claro. A degustar un par de comiditas ricas. Bueno, estamos en Chascomús, entonces. Está ese kilómano y hoy se va a rendir un homenaje. Sí. Sí, sí, hoy hay homenaje. Hoy, homenaje, ¿voy derecho al contexto? Sí. ¿Vas a desencargarte del rico? Sí, me encargo. Dale. Me vieron con cara de discapacidad y... Pasa el termo. Vamos con un poquito de contexto. Hoy vamos a rendir homenaje a Roberto Sánchez, alias Sandro, el gitano. No, Sandro de América. Lo hicimos igual el otro día. Rendimos un homenaje. Ah, se rendió un homenaje. Sí, sí, sí. No vi eso. Mirá. Sí, sí, sí. El día que se cumplió el aniversario de su fallecimiento. El día que se cumplieron los 14 años, si no me equivoco. 14 años. ¿Hablaban de qué estaban haciendo cuando falleció? Yo estaba, no, pero me acuerdo clarito. Estaba en una pileta. Yo me acuerdo. Yo estaba en La Rioja, en la casa de mi abuelo paterno. Que en paz descanse. Mi mamá se puso a llorar, fuertemente. Mirá. Fuertemente mi mamá, muy fanática de Sandro. Ah, una de las nenas. No tanto. No, pero sí, mirá. Ya que estamos en tren de anécdotas y qué sé yo. Mi abuelo fue muy amigo de Sandro. Mirá. Porque era baterista. Mi abuelo era baterista de bandas de rock. De principios de la movida de rock nacional. Entonces compartía con Sandro y los del fuego. Mi abuelo se llama Horacio Barano. Está vivo, por suerte está vivo. Pero la banda se llamaba Los Electrónicos. Era una banda. Ellos decían, mi abuelo siempre dice. Nosotros hacíamos música beat. En esa época se decía música beat. Al rock, ¿no? En realidad. Rock nacional. Y bueno, aprovechamos para darle contexto. Le mandamos un beso grande a tu abuelo. Un beso enorme a mi abuelo. Adri Ferfred dice, sí, lloré. Sí, lloré. Sí, ahí está mi mamá. Mirá vos la historia que nos traes. Tremendo. Y algo más iba a decir. Se me fue porque, bueno, no sé. Me había interrumpida. Pero ya me voy a acordar. Me parece muy interesante esto que estás contando. ¿Podría mostrarlo un día a la abuela? ¿Sigue tocando? No, se añade que no toca. No, esto, el link. Qué interesante esto. Cómo podés ver la sangre, la continuidad. La correntada. La correntada de la sangre con el tema de la música. Es loco que lo decís porque mis dos abuelos eran músicos. Pero yo me enteré de grande eso. Mirá. O sea, yo me enteré que eran músicos cuando yo ya hacía música. Cuando yo ya era más grande, por ejemplo. Por toda mi familia paterna. Que justo ahí hablaban de si era de Lanús y qué sé yo. Toda mi familia paterna, que es de Lanús. Músicos, familia de bandoneonistas. De músicos de tango. Bandoneonistas. Full popular en ese plan. Sí, siempre popular, pero yo me enteré de grandísimo. O sea, ya siendo estudiante de música. Ok, pero igual habías tenido la oportunidad de compartir espacio con ellos y que se diera la situación musical. No. Ah. No, no. No, pero sí, mi abuelo es un tipo que escucha de todo. Claro. Un tipo que escucha música todo el día, que le escucha tango, que le escucha rock, que le gusta mucho el blues. Y ese abuelo. Entonces quizás hay algo ahí también de eso. Qué bien. Y lo interesante, volviendo al tema de Sandro, que es uno de los pioneros del rock nacional argentino. Es una de las primeras personas en cantar rock en español. Y eso es algo que no mucha gente lo menciona. Como que cuando se menciona a Sandro siempre se menciona toda la música que hizo como solista. Pero Sandro y Los del Fuego fue una de las primeras bandas de rock en español en Argentina. Total. Empezaron haciendo covers. Adaptaban canciones. Cuando digo adaptaban igual es una manera de decir, porque en realidad lo que hacían era agarrar el título, traducirlo y después inventar una letra. No tenían nada que ver la letra con la... Ah, mirá. No, pero eso así se inventó en sí el rock en español, por ejemplo. Claro. Así empezó el rock en español en México, por ejemplo, con los team tops y otras bandas hacían eso. No sabían inglés, entonces inventaban una letra. Y Sandro y Los del Fuego hacían eso. Pero además, algo que a mí me parece interesante de Sandro, además de haber sacado como 20 discos. Sí, muy amoroso, pero también muy celoso en algún momento de su vida privada. Sí, por supuesto. Claro, él se lo dice a Mirta, me acuerdo, en una entrevista muy conocida. Es verdad. No, y también aparte es una persona que lleva una vida bastante sencilla, ¿no? Sí. Si se fijan a los rockeros de la época o a las estrellas de la época, es como que siempre se le conocen mil mujeres, mil amantes, mil historias. No sé qué. Y Sandro no. Tipo, casadito, tranquilo. Tranquilo. Es como más bien tranqui. Un sensible igual me da la sensación. Bueno, voy a decir algo feo. Me hago cargo de lo que digo. Una vez quisieron hacer una biopic de Sandro hace, no mucho, hace poquito. En 2018, lo hicieron. No es muy interesante, porque no era un tipo sacado. Claro. Claro. Es como, si hiciera una biopic de Cacho Castaña, sería increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tiene 800.000 historias para contarte, oscuras. Bastante oscuro. Oscurísima, claro. Pero es verdad, Sandro es retranca. Pero Sandro es como retranca. Es como un tipo, le fue bien, éxito. Claro. Componía, le gustaba el cine. Centradísimo. Me encantan esos a mí. Pumaba como un sapo, obviamente. Eso es algo que quizás es la parte más vicio, la parte más del consumo problemático. Pero... Se le desarrolla a la época muy tempranamente. Tal cual. Pero además, cuando falleció, era muy joven. Muy joven. Tenía 64 años. Ah, mirá. Sí. Sí, porque nació el 19 de agosto de 1945. Leonino, él, por supuesto. Claro. Así que sí, falleció muy joven. Falleció muy joven. Y hoy traje, mirá, me pasó esto algo muy gracioso. Estábamos hablando con Vicky, con la productora. Con la ministra de... De producción. De producción. Ministra de producción, claro. Mandamos un beso enorme, está por ahí en algún lado. Y me dice, mirá, pensé tres temas. Me dice, pero viste, no sé cuáles son los hits. De última, si ves que no hay muchos hits, mándate para otro lado, no sé qué. Bueno, empecé a enumerar. Empecé a juntar hits. Abrí mi Spotify, me puse a ver los temas. Y armé una lista de como 20. Y dije, tengo que empezar a sacar, porque son muchos temas. Hay demasiado hit de Sandro. Es como, cuando te querés acordar, conoces un montón de temas. ¿Sabés qué hicimos la otra vez, en el marco del homenaje, el mismísimo día aniversario de su fallecimiento? Sí. Repasamos el disco Tributo a Sandro, del año 1999, del rock nacional. El que sí, lindo disco. ¿Es un caso? Lindo disco. Tiene una versión linda de Bersuit. ¿Qué caso? Bueno, a mí la versión de Bersuit es la que menos me gusta. Me gusta mucho el Tribal por los visitantes. ¡Ay, lindo! Sí. Bueno, vos sabés que hoy en mi Instagram, arroba esequil.barano, como siempre digo, para los que quieran seguir, estuvimos enumerando canciones Sandro, la gente sugirió. Pusieron Tribal. Yo digo, esa canción la tendría que haber compuesto Babasónicos. Bueno, eso mismo le decía yo a Vicky el otro día, que había visto un tweet de alguien que hacía ese mismo link, que incluso decía, es la canción que Darje los quiso componer y no pudo. ¿Ponen un poquito de Tribal, que no la recuerdo? Sí. Sí. Podemos poner Tribal por Sandro y también un poquito de la versión de los visitantes, que me encanta. Me gusta mucho esta banda. Sí, estamos para la leche. Sí, dale, vamos. Estoy cocinando. Dale, dale, vamos. No se me cocine, Ezequiel. Es la venganza de los animales. Mientras escuchamos... Te vamos a poner al asador ahí. Mientras escuchamos voy a ir afinando guitarra. A ver, ¿esto es Tribal? Esto es la versión de los visitantes. Visitantes. Linda, linda versión. Vamos, Lidia. Es un temón, Trigal. ¿Qué es esta banda? Pablo Pandolfo. Ah, ok. Pero no sabía de Pablo Pandolfo. Después de Cornelio. Ah, se hizo... Y la zona viene de los visitantes. Sí, posterior. Anda muy bien de vos, Pablo Pandolfo. Sí. Pero no escuché nada, no entré. Otro regio. Un animal, Pablo Pandolfo, un gran... Mal, como se lo extraña, no puedo creer. El último tema que grabó Pablo Pandolfo fue un tema con Santiago Motorizado. Mirá, ¿salió? Sí, sí. Salió y al poquito tiempo falleció. Pobre. Enorme, palo. ¿Tenía alguna enfermedad? Falleció, se murió, se cayó muerto en la calle. Sí, sí. Y agarró una CV. Ah, una CV fue. Sí. Bueno, ahí está. Sí, y esta es la original. Sí. Ahí va. Sí, claro. Tiene unos teclados medio de doors, medio raros. Sí, sí, sí. Me encantan, ¿eh? Un Farfisa. Sí, sí, o unos Vox Continental. Sí, Vox Continental también. Vox, sí, sí. Tenemos el Arturia acá. Tal cual, sí, sí, sí. Hermosos, hermosos. Me encantan esos teclados 70 de los 70. Bueno, aprovecho también, ya que estamos en esto de que la discografía de Sandro es muy fogonera, porque van a ver que son fogoneras en serio. Pero tenemos también las partes melódicas, hay temas medio bolerosos. Sí. Hay temas más parecidos a Charles Aznabour, o esas canciones más francesas. Es como que hacían muchos géneros. Hay quienes dicen, Sandro nació siendo nuestro Elvis argentino, murió siendo nuestro Sinatra. Ajá. Y algo de eso hay, pero ahí se queda todo en los yanquis. Y para mí hay mucha música europea, mucha música mediterránea, italiana, francesa, española. Creo que... Full gitano eso, ¿no? Muy gitano, muy gitano, sí. Sí, muy gitano. Igual, independientemente de eso, el medio que los pasea Sandro a Sinatra y a Elvis un poquito. Y en algunas cosas así, ¿eh? Me parece que los saca a bailar un poco. Quería que se le caiga el vaso, no el celu. Ahí está. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Quién tomó? ¿Quién tomó? Tomé yo, le toca a ese, pero no sé cómo está para tomar. Habíamos hecho una encuestita, ¿viste? Ahí en las redes sociales, había ganado Rosa Rosa. Acá me comunican la gente de redes, Fran and Díaz, le mandamos un beso. Pero bueno, me lo mandó a mí, por WhatsApp. Rosa Rosa. Viene ganando hasta el momento Rosa Rosa de Sandro en la encuesta, me pone Agustín Tittarelli. Bueno, podríamos abrir con ese tema, ¿o no? Dale. Rosa Rosa tiene lo mismo, ¿ves? Ese de Rosa Rosa tiene un solo de teclado muy lindo. Sí, re. ¿Querés buscar? Ah, la tenés ahí. Yo he pasado letras, he pasado letras. ¡Qué bien! ¡Vamos! Rosa Rosa. ¿Querés arrancar? Sí, dale, dale, dale. Los culpables de este amor escandaloso. No, me tiene que tirar. Rosa Rosa, la maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa. Tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa Rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me llauza llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, Rosa Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir. Moriré yo por ti. Ay, Rosa Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir. Moriré yo por ti. Ay, Rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de ayer las heridas, vida, junto a mí has de tener. Ay, Rosa Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu presencia destroza. Mientras tanto yo hago niso por ti. Ay, Rosa Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, Rosa Rosa. Muy bien, muy bien, altas dosis de Sandro en sangre. Cuando el periódico la hacía esta, y el chiste era que yo andaba en una carreta, y la tenía que cantar arriba de una carreta, y los viejos hacían... Estoy divertido. Sí, les mando un beso grande. Pasame el rico. Sí, el rico. ¿Saben qué? A mí me pasó algo muy gracioso mientras preparaba este fogón, que es que me puse a cantar canciones de Sandro. Me pasaron dos cosas, primero que son dificilísimas de cantar. Son difíciles de cantar. Tienen mucho registro, empiezan muy graves y terminan muy agudos. Y además modulan mucho para la gente que sabe música, cambiando... Sí, recién se fue al la. Sí, esta es muy sencilla. ¿Vas a ver? ¿No se fue al la al final? No, bueno, pero esta canción es muy sencilla. Después hay otras que son realmente difíciles de cantar. Sí. Y otra cosa es que es difícil cantar sin caer en la imitación berretona. Es difícil cantar sin caer en la imitación berretona. No, no por eso, no por eso, sino porque a mí me pasaba... Me pasaba cuando empecé a cantar sobre todo las baladas, que era como que empezaba a vibrar de golpe. Hoy me gusta igual. Y sí, pero con mesura, ¿no? Es como bueno. Claro, hay que saber cómo usarlo también. Vamos a rockear un poquito esta balada. A ver cuál es. Ah, tengo. Voy a ir con la primera baladita, que es Penumbres. Ah, no, pensé que seguía tengo porque la tengo. Ah, no está en orden el coso. Ah, ok. No, no, claro, tengo, no es una balada. Pero puede que no la conozca. A ver el coso. Bueno, voy despacito entonces. Uy, esta es hermosa. Vamos, para qué módulo. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso. Y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca, esa sensual, peligrosa. Tu boca, esa sensual, peligrosa. Tus manos, la dulzura son. Tu aliento, fatal fuego lento, que quema mis ansias y mi corazón. Ternuras, que es sin prisa pura. Caricias, que brinda el amor. Caprichos, muy despacio, dichos, entre la penumbra de un suave interior. Te quiero. Te quiero. Y ya nada importa. La vida, la vida, la vida, lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te ame así. ¡Bravo, bravo! ¡Qué hermoso! Hermoso. Hermoso. Hermosa interpretación. Me encantó. Lo pasé hermoso con penumbra. Me encanta. Temón, temón. Gente, estamos homenajeando a Sandro. En este fogón. Qué lindo que está, ¿no? ¿Estás bien? Yo estoy contenta. ¿Estás bien? Tengo una que a mí me gusta mucho. Esta canción. No sé a quién le gustaba. Mi mamá que está en el chat capaz puede decirme que le gustaba a ella. Pero no me recuerdo. Te mazo, dice tu mamá. Te mazo. Te mazo. Pero creo que esta canción le gustaba a ella o a alguien. Porque yo la recuerdo cuando era chico. ¿Cuál? Y esta canción está en una película. Que creo que la película se llama Muchacho. Ah, Muchacho. Creo que está en esa película. Que la canción se llama Ave de Paso. Y es, para mí, canción fogonera. Va a ir enganchadita igual con otra. Y es como una canción muy Beatle. Muy Beatle. Muy Palito Ortega. Va como en esa movida de temas. Bien. Y tiene una melodía que a mí me costó mucho. Tuve que estudiar para aprendérmela y no me la aprendí bien. Así que... Que sea lo que Dios quiera. Sí, la gente que está escuchando la canta fuerte. Bien. La canta fuerte desde donde esté. Aunque yo no pueda escucharlo. Bien. Sé que ellos nos escuchan a nosotros y... Hacen que esto suene increíblemente mejor. Ah, me encanta. De algún punto fue medio cristiano el mensaje. Ahí va, mirá. Hay imágenes de la película. Ah, no, pero esto es... ¿Qué es esto? Tan chiqui. Esto es Ocupas. Ah, el pintudo. Ah, porque hay una escena donde se roban un pollo. ¿Con qué canción es? ¿Con esa es? La escena donde se roban un pollo. Yo quiero... Ah, mucha... Aparse. También ese es el tema. No sé versionado por quién, pero sí. O sea, roban el pollo con esta canción. Gran, gran, gran serie Ocupas, eh. Gran serie Ocupas. Gran serie Ocupas. Bien, vamos a ir con eso. ¿Puedes tomarte un traguito de mate antes de estar? Sí, para refrescar el gañote. Vamos, dale. Para lubricar ahí el cañón. Dale. Sí, 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 va. Te gusta la del gañote. Te gusta la del gañote por los Simpsons. Sí, claro. Voy a refrescar mi gañote. Mi gañote. Ah, gañote pensé que... Sí, gañote pensé. Ah, yo le digo gallote. ¿Le digo mal? Sí, porque sos del interior. Bueno. Claro. Debe ser por eso. Debe ser por eso pintado. Una rarísima. ¿Voy a humedecer mi gañote? ¿No dice eso? ¿Cómo es, gañote? Uy, lo dije mal siempre. Vamos. Dale. Un, dos, tres. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Puesto que mi vuelo se detenga para amarte entre tus brazos. Ave de paso. Ave de paso. Me llamarás. Seguro acertarás. Oh, no sé. Si alguna vez me atraparás. Luego de volarme detendré a descansar en el ocaso. Ave de pasos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tus abrazos. Ave de paso. Me llamarás. Seguro acertarás. Pues yo no sé. Si alguna vez me atraparás. Yo quiero volar por el mundo y recorrer. Libre y sin pensar que tendré que volver otra vez. ¡Eso! Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo un dulce para darte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tú vivir. Con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas, mil cosas maravillosas y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir. Con luz de mil matices que tengo para ti. ¡Tengo! ¡No, no, 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 no! Muy bueno. Y arranca solito. Excelente, eh. Lindo, lindo tema, lindo tema ese, eh. Toma, Natrico. Ah, pero dale, ¿no? Es que tomo recién este. Tomé recién yo, sí. Bien, una que tenía, esta es medio falopa, pero... No, 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 no. Si me permite la palabra falopa. Sí, obvio. En coso, que es... Fijate que está abajo de todo, Fran. Sí, a ver. Que es una de las traducidas. ¡Ah! A ver si la podés seguir, Fran. Coleto para pasear. Exactamente. En mi corazón. Canción de los Beatles, Ticket to Ride, versión Sandro y los del Fuego, con... No sé si me acuerdo los acordes, yo me la jugué ahí. Yo la tengo, si la puedo hacer, la tengo de... ¿Quieren mandarle? No, eh. Te robo el... Espero. Por favor. Por favor, me ayudás un montón. ¿Y te sabés la letra vos que la tenés ahí? La tengo acá. Pasame el... La tengo acá. Y dice... Un boleto para pasear en mi corazón. Te di con gran ilusión y toda mi fe. Un viaje hacia el amor. Yo sé qué debes hacer. De allí no puedes volver sin mi amor. Parte B. Ah, no me acuerdo lo dice. No me acuerdo cómo es la letra en español. Ahí va, ahí va. Un boleto para pasear en mi corazón. Te di con gran ilusión y toda mi fe. No sé qué debes hacer. Un viaje hacia el amor. De allí no puedes volver sin mi querer. But I don't care. 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 Es tremendo, tremendo, tremendo. Oh, se me levantó. Me gusta mucho el... Es cama. Es como de la guacha. Sí, sí. Tema vida. Ahí vamos. Un día tenemos que hacer fogón de canciones traducidas. Es lindo concepto. Dale. Sí, re. Lindo concepto. A mí me gusta mucho. Creo que alguna vez lo he hecho en Twitch. Esto de canciones con letras en español. ¿Pero forzadas o no? Algunas quedan bien. No, no. Que ya tengan su versión. No inventarlas. Ah, ok, ok, ok. Que esté. Sea linda, sea fea. Sergio Benis, gran referente de canciones traducidas. Total, total. Y hay varios más. Eso no es algo. Eso no es algo. Hay alguien que hace eso. Hay alguien que hace eso que... No tengo idea. El que sí componía era Sandro junto con su socio, que ahora no recuerdo el nombre. Sí. Pero las canciones eran compuestas por él. Eso es algo que es interesante. Un detalle que no... No, porque muchas veces los músicos de esa época no eran compositores, sino que generalmente eran cantantes. Mirá. ¿Qué me ibas a decir, Mariana? No, no, no. Iba a decir que alguien que está subido a esa de la traducción de canciones es Tom Quintans de Bestia Bebé. Ah, ya lo sabía. Que tiene un disco como solista que se llama El Golpe Dorado y que la enorme mayoría... Son todas canciones traducidas. Son todas canciones traducidas, sí. Estaba también acá en La Blata Sesiones Criollas, que eran unos chicos que... Sesiones Criollas, buenísimo. El Flaco Sabasti tiene una de los Smiths. Son lindas. Sí, me acuerdo de Carmen Sánchez Gamonte con un tema de Blair. Una de Shakira. Yo les escribí una vez, les dije, me encantaría hacer una sesión con ustedes. Y dijo, no nos interesa, gracias. Fue muy lindo, me sentí rechazadísimo, pero lo que hacen es buenísimo. La verdad, es como... ¿Qué? ¿Por qué? Recuerdo el mensaje... El mensaje fue uno de los más duros que recibí en mi vida. Casi como alguien que me dijo una vez, che, no me ve que no sos tan gracioso, eh. Es casi lo mismo. Mirá que no nos interesa. ¿Qué te dice? ¿Por qué la gente es tan hiriente? ¿Por qué te dirían? No, no sé. Pero los bancos, los bancos, vale. Los bancos porque lo que hacen es bueno y quizás quieren mantener un cierto perfil. No existe más igual. No existe más. Son cuatro hippies y se pusieron de acuerdo con un micrófono igual. Pero me gustan, me gustan las versiones que hacen. Hacían la versión de... Me enojé, porque... No, no. Imagínate si me... Que a mí también me ha pasado. La vida está llena de puertas cerradas. Que se cierran, totalmente. Que se cierran y otras se abren y... Alguna ventana siempre está abierta. Es como el meme de hoy de escribir el anillo. Allá la están. ¿Cómo? Excelente meme. ¿Lo viste? Excelente meme. ¿Vamos con una balada? ¿Estamos para baladear un poquito? ¿Enganchamos dos? Algún día... Algún día arranca algo así. ¿Cómo? Yo iba a ir con dos. La primera es así. Y enganchamos. Así para mí es gran bolerazo. Es un bolerito. Perdón por no estar en tema, eh. Me gusta mucho Sandro. Me encanta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así como se marcha la noche con el día. Así. Así se aleja un velero en alta mar, así como se escapa el agua entre los dedos, así te deje ir sin meditar. Más hoy, que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez, tal vez, estés pensando que no quiero allá de ti, este calor que alguna vez yo te pedí, que después abandoné, así, por ese palpitar que tiene tu mirar. Yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar, en que ha de construir, el drama singular, que existe entre los dos, tratando simular, tan solo una amistad, mientras en realidad, se agita la pasión, que muerde el corazón, y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, sin poder conversar, tratando de decir, tal vez sea mejor, y marché yo de aquí, para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que le sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Encantadas, hay un ensayo por gusto, eh, por gusto. Están muy bien cantadas, así que gracias, gracias de verdad por este tiempo, porque nada, por el amor que le pones también. Bueno, muchas gracias. Te lo agradecemos mucho. Yo creo que tenemos que ir a una tanda y después nos tenemos que despedir, ¿no? ¿Queda una tandita todavía, Mati? Queda una de esas, me parece. Bien. ¿Queda una tandita? ¿Querés que nos despidamos con una tandita en especial? Después volvemos y nos despedimos de todo el equipo, pero para ir a la tanda, ¿querés ir con algo en especial? ¿O te lo reservás para el final del programa? Quieren que cerremos con un... Podríamos agarrar y ir con una última y después, Che, ya nos quedamos, nos quedamos charlando. Nos quedamos charlando y de última también podemos cerrar con una repetida, alguna que les haya gustado mucho. Hay más, Ivale, hay en el tintero, eh. Bueno, pero vamos a una tandita con qué. ¿Nos vamos con una muchacha y una guitarra? Dale, vamos con esa y volvemos en un cachito y ya nos despedimos y será hasta mañana. Bien fogonerita ahí. Parece un... El pinto, ¿no? No, los pipitos. Si te cuento los motivos. Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me hace faltar Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir De cara al cielo, sobre este cielo en el que yo nací No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Pues yo estar en el aire, entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir De cara al cielo, sobre este cielo en el que yo nací De cara al cielo, sobre este suelo en el que yo nací Fuera de órbita De lunes a viernes De 18 a 21 Fuera de órbita O cuando se te ocurra ponerlo El lagune es verano todo el año Quedate a pasar las vacaciones con nosotras Con nosotres Con nosotras Verano es lagune Todo el año Gobierno de la provincia de Buenos Aires Arroba la une ok Nos vemos en Instagram Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas Que es básicamente toda la gente de la provincia Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados Número 1 Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios ¡La burro! Número 2 El 60% de los préstamos que dio el banco ¡Me duermo! Hmm, te das razón Por suerte hicimos la web Entra a www.17millones.com.ar Y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas Banco Provincia Derecho al futuro ¡Derecho al futuro! Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pyme Cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba la une ok Ahora me levanto de la cama Con unas ganas de mandar a chupar a la mitad La de Naturales me decía que yo no valía para esto Y ahora tengo mi casita reformada ¡Vamos a pasar! Ya no hay canutitos en el cole Porque ahora tengo la botella en el minibar Ahora quieres que vaya a dar charla ¿Sabes qué me va a dar la profe? ¡Vamos a pasar! Mira que yo lo intenté Y cada vez que lo intentaba Me costaba hasta trabajo Cojones y esfuerzos y cés Amigos los ves La fe me los trajo Los rajo de aquel que su sueño es crecer Si vienes conmigo hasta te enseña un atajo Fue lo que no hablo Con esa boca que le dio de comer Yo le duele verme dentro del ajo ¡Vamos a pasar! Página afuera La vi, me miro, encontramos la manera Fue como una conexión rara Y ahora no me mira la cara siquiera Nos dieron las 11, las 12 y las 1000 Y ahora ya no nos damos ni un poco de pena Estos aguas pasadas De algún mes de abril Y no el plato de clavos que trajo de cena Hoy la vida me ayudo Visto que supiese ver Lo que es agua pasar Y ya no tiene que volver Agua pasada Lo siento a mi hermano Eres agua pasada Agua pasada Es agua que fe ya no va a regresar Por eso eres agua pasada Te di lo que tuve No tengo más nada Las cosas del agua pasada 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 Son tres años de fama nada más Se fue a adivinar Pue a adivinar Agua pasada Agua pasada Se novedad Se mete en los hondos Y no sabe nada La ola lo va a dejar atrás Tres años de fama nada más Se fue a adivinar Iba contigo ni nada Si tienes la nómina minimizada Tienes menos gente que en misa Todo va deprisa, colega, toca, aterriza No tengo WhatsApp, qué miedo me da No guardo tu número, agua pasa Ya nos conocimos y no pasa más na No tenemos na que aportar, agua pasa Uno de ese FDK Tiene firmado la repisa Ahora en las redes me da Me da más pena que risa Con la edad que tengo y todo lo que yo tengo Créeme que podría vacilar Que poquitas cosas quedan por pagar Y no te hablo de na material No quiero visitar a través de un cristal He vuelto más a tu menos avatar Escribo a morir, no tiro a matar Quise digerir y volví a vomitar Hoy la vida me ayudó Hizo que supiese ver Lo que es agua pasa Y ya no tiene que volver Agua pasa Lo siento mi hermano, eres agua pasa Si es agua pasa Es agua que fue y ya no va a regresar Por eso eres agua pasa Te di lo que tuve, no tengo más nada Las cosas del agua pasa Agua pasa Agua pasa Agua pasa Agua pasa Agua pasa La une La une Un universo 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 Me trajo hasta aquí el deseo de encontrarte DJ de moda en un salón retro La gente bailando un clásico lento Quedamos tirados Un remolino hacia tu lado me vi Cayendo lento sin control ¿Qué pasa si esta noche estás conmigo? Ya fuera de ser tan buenos amigos Mañana está muy lejos para arrepentirnos Y decirnos adiós Corrí, se iba el último metro Siempre llego tarde a todo Siempre llamó tu atención ¿Cuánto tarde? Bueno, suena el SAR en la UNE Y estamos, que nos vamos Che, cuatro minutos faltan para las nueve de la noche Antes tenemos que decir algo muy muy importante Que es que estamos sortiendo 20 entradas para babasónicos Esto va a ocurrir el día 12 de enero en Mar del Plata Y esto lo organiza el Banco Provincia Es gratuita, obviamente es gratuito el show Pero hay que hacer como una movidita Para hacer las entradas Así que si te las ganas Mucho mejor ¿Cómo se dice gratuito en este contexto? Pago por los niños Los niños Los niños wichi Con el paquete de figuras Si, tenés que seguir a Arroba La UNE OK Y también a nuestra radio hermana Arroba Provincia 1270 Hay que darle like a la publicación Y hay que comentar Arrobando con quién irías Ahora mismo yo voy a arrobar a ese varano Bueno Ya te arrobé a vos Yo ahora lo voy a arrobar a ese varano Que se ha quedado para el final del programa Y lo ha dado todo el día de hoy Ha estado fantástico Así que esto se sortea mañana a la tarde Mirá Mañana a la tarde vamos a estar sorteando Las 20 entradas ¿Nosotros? Para ir a ver a babasónicos Probablemente en este horario Seguramente va a ocurrir ahora Va ahora en este horario A las 18 Aproximadamente 18, 19 horas Gente no mucho más para decir Vayan Sigan a La UNE OK En las redes sociales Y ahí se enteran de muchas cosas más Sigan a Arroba Ezequiel Varano también Sí